Eran las 3 de la madrugada del 9 de enero de 2011. La banda de rock uruguaya Déjà vu estaba haciendo una gira de verano, tocando en diferentes playas. Por esa razón se trasladaba en una camioneta grande estilo Van. Habían realizado un recital en el balneario Punta del Diablo y viajaban por la ruta 9 rumbo a Arachania donde se estaban quedando. Dentro del vehículo iban cuatro pasajeros además de los equipos e instrumentos musicales. Gabriel era quien conducía. Matías iba en el acompañante. También estaban Lucy y Santiago sentados en el asiento trasero. Todos tenían entre 22 y 23 años. La camioneta estaba pesada y como era vieja no lograba alcanzar gran velocidad, así que el viaje fue lento. Todos estaban agotados pero igualmente luchaban contra el cansancio. Un tema de rock sonaba en la radio mientras una nube de humo de cigarro envolvía a todos los pasajeros. Todos a excepción de Gabriel se quedaron dormidos. La ruta comenzaba a tornarse eterna para el agotado conductor que apenas unos kilómetros después pisó un pozo y el sacudón de la camioneta los hizo despertar a todos, incluyéndolo a él. Matías increpó a su amigo por haberse quedado dormido y le pidió que tuviera más cuidado. Luego le preguntó si se había desviado porque aquel camino en el que se encontraban era bastante diferente que la ruta por la que habían viajado toda la noche. Gabriel le reveló a su amigo que no sabía muy bien en dónde se encontraban pero que creía que estaban muy cerca de la ciudad de Castillos. Lucy que estaba en el asiento de atrás al escuchar el nombre de la ciudad agregó ¿Sabían que Castillos es uno de los lugares en los que se suicida más gente del mundo? Lucy, ¿qué estás diciendo? ¿Pensás que es una especie de lugar maldito? ¿Como ese bosque de Japón en el que se suicidan las personas? Preguntó Santiago, riéndose y tomándole el pelo. La chica le respondió que hablaba en serio y que lo había visto en las noticias. Que a pesar de ser una ciudad muy pequeña, de acuerdo a los índices de porcentajes de suicidios, en el sitio ubicado en el puesto número uno en Uruguay y aparentemente también está en los puestos más altos en la escala mundial. Igual dicen algo una piedra negativa abajo del pueblo y algo del viento. La chica agregó, además, que esto sucede porque parece que hay una piedra negativa abajo del pueblo y algo relacionado con el viento. Al escucharla, sus amigos se rieron un poco y siguieron debatiendo sobre el tema de las muertes en Castillos durante un par de minutos. Hasta que, de golpe, la radio comenzó a fallar. Esa es la piranía, tío. Al principio se preocuparon, pero luego se rieron un poco sobre el asunto. Luego, todo estuvo bastante tranquilo. Hasta que, en determinado momento, Matías comentó intrigado que en la ruta había alguien pidiendo ayuda. Fue entonces cuando todos los ocupantes de la camioneta vieron que a un costado de la ruta había un auto estacionado con matrícula argentina y, unos metros más adelante, estaba parado el que parecía ser su dueño. Un hombre haciendo ademanes exagerados con sus manos, bajándolas y subiéndolas sin parar. Gabriel no sabía si frenar o no. Por eso bajó un poco la velocidad de la camioneta. Consultó a los demás sobre qué hacer y todos se pusieron de acuerdo en detenerse para ver si el señor precisaba ayuda. Pararon unos metros adelante y prendieron las balizas del auto, mientras esperaban que la persona se acercara. Gabriel lo buscaba con su mirada a través del espejo retrovisor, pero en el lugar de la ruta en el que habían visto al hombre pidiendo ayuda, no había nadie. Todos se quedaron callados y bastante nerviosos. Algo les decía que, tal vez, no era una buena idea haber frenado, pero ya estaban con el vehículo detenido a un costado de la ruta, así que aguardaron unos instantes más en silencio. De pronto, un golpe proveniente de una de las ventanillas los hizo saltar a todos. Era el sujeto que estaba pidiendo ayuda, un hombre rubio de unos 45 años, alto y con una barba espesa. Notaron que estaba bastante agitado, no solo por haber corrido hasta la furgoneta, sino porque parecía estar fuera de control. Tenía los ojos desorbitados. Gabriel le preguntó si estaba bien y si precisaba algo. El extraño de la ruta, luego de estudiar al conductor con la mirada, le dijo. Soy Juan Rodríguez, médico de la plata. Soy Juan Rodríguez, médico de la plata. Quiero pedirles algo. ¿Para dónde van? Matías le respondió que iban rumbo al balneario Arachania. Y el sujeto, al escucharlo, les pidió temblando que por favor se llevaran a su hija lo antes posible. Llévensela, por favor. Llévensela, por favor. Les pidió a la vez que señalaba hacia un punto. Los jóvenes miraron hacia el lugar que el hombre señaló y vieron a una chica de unos 14 años parada debajo de un poste de luz. Vestía ropa antigua y tenía una valija vieja, de esas de cuero, a su costado. Lo que les pareció raro a los integrantes de la banda fue que, a diferencia de su padre, ella parecía estar muy tranquila, mirándola nada, sin dar ninguna señal de peligro o emergencia. ¿Por qué no la llevas vos? Le preguntó Matías desde el asiento del acompañante, al ver que la muchacha parecía estar bien. Al escucharlo, este sujeto que decía ser un médico argentino, comenzó a golpear la ventanilla y a decirles que tenían que llevársela sí o sí y, a medida que les insistía, se exaltaba y más y más. Todavía están a tiempo. Llévensela, por favor. Les insistía el hombre con la cara pegada a la ventanilla. ¿Tiempo para qué? Preguntó Gabriel, que sospechaba que no era nada bueno lo que les estaba sucediendo. Y entonces el hombre lo descolocó con una respuesta que no tenía nada que ver con lo que él acababa de preguntarle. ¿Vieron qué linda que es? Tiene el mejor perfume. El extraño de la ruta hablaba eufórico y esto, sumado a las incoherencias que decía, comenzó a asustar aún más al grupo de amigos. El hombre siguió hablando y comenzó a ponerse violento. Llévensela de acá. Llévensela, por favor. Lo que les pareció raro a los integrantes de la banda de rock, fue que la chica y su padre nunca interactuaban entre ellos. No parecían percatarse de la presencia del otro. Lo cierto es que el hombre siguió insistiendo, pidiéndoles una y otra vez lo mismo, mientras unos metros más adelante, la muchacha continuaba inmóvil bajo la luz del alumbrado. Los cuatro pasajeros discutieron sobre si llevarla o salir del lugar lo más rápido posible. Mientras, afuera, el hombre parecía haber perdido la paciencia y les golpeaba la ventanilla con su puño como para convencerlos. Finalmente, Gabriel apretó el acelerador a fondo. Los neumáticos de la camioneta chillaron y salieron a toda prisa. Los muchachos que miraban por los espejos del auto lo que ocurría a sus espaldas, vieron cómo la luz del alumbrado comenzó a tintinear hasta que se apagó y volvió a prenderse. Entonces, se dieron cuenta de algo que los dejó paralizados en sus asientos. La chica que estaba debajo del poste de luz había desaparecido. Todos gritaron de los nervios, pero unos metros más adelante, unos estrépitos en el exterior los obligaron a callar sus alaridos. Parecían ser dos disparos. Los chicos estaban tan aterrorizados que ni siquiera pensaron en detenerse. Luego de vivir esta extraña experiencia, los integrantes de la banda quedaron verdaderamente impactados. Estuvieron consultando en la red y preguntando en rocha si alguien sabía algo sobre un tal Juan Rodríguez de la Plata, Argentina. Pero nadie podía decirles nada. Siguieron buscando, sobre todo en internet, googleando palabras claves tales como ACCIDENTE, RUTA 9, MUERTE. Además de los datos personales que les dio el hombre, pero nunca encontraron nada. Cuentan que tiempo después, los chicos accedieron a un video de una cámara de seguridad ubicada en el lugar de los hechos. Al ver las imágenes, vieron como en un principio todo estaba perfecto. La camioneta llegaba al lugar y frenaba. Gabriel bajaba su ventanilla y se lo veía hablar. Hasta ahí todo normal. Pero el tema es que del otro lado de la ventanilla no había nadie. Ni una señal de ese médico que decía llamarse Juan Rodríguez. Ni tampoco de la que supuestamente era su hija. Los integrantes de la banda vieron una y otra vez aquella filmación con sus miradas atónitas, sin poder dar crédito a lo que estaba sucediendo. Matías, quien viajaba en el asiento de acompañante aquella noche, se quedó tan intrigado que decidió llegar al fondo del asunto. Fue así que se puso en contacto con un astrólogo para que lo ayudara a atar los cabos sueltos. La mujer le hizo una carta astral y, luego de preguntarle su fecha de nacimiento y la de sus amigos, el horario, día y lugar en el que vivieron la experiencia con el hombre que les apareció en la carretera, llegó a una conclusión que al músico le heló la sangre. Le reveló que sí había ocurrido algo con ese sujeto. Que la experiencia vivida había sido real. Que de alguna manera se había abierto un portal y había dado lugar a un encuentro sobrenatural. No se sabe si ese portal conectó a la banda de Yabú con un tiempo lejano o si el padre y la chica eran de otro universo y la ruta 9 ofició como una especie de punto de encuentro. Matías, lejos de aclarar sus dudas, se quedó con más preguntas que respuestas. Más allá de la teoría revelada por la astróloga, es evidente que si cuatro personas vieron lo mismo al mismo tiempo, es porque en efecto algo sucedió. Ya pasaron casi 10 años y los integrantes de la banda uruguaya de Yabú siguen sin poder explicar lo que vivieron. Una experiencia que quedará marcada a fuego en su memoria por el resto de sus vidas. Más allá de la teoría revelada por el resto de sus vidas. Más allá de la teoría revelada por el resto de sus vidas. Más allá de la teoría revelada por el resto de sus vidas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?